Acaba de tuitear el presidente Mauricio Macri, acá lo estamos viendo, compartimos, fíjense lo que acaba de escribir en la red social. Para todo esto necesitamos construir acuerdos con mucha generosidad y patriotismo donde todos los argentinos que compartan estos valores aporten desde su lugar. Por todo esto quiero anunciarles que Miguel Ángel Pichetto me acompañara como candidato a vicepresidente de la nación. Ahí está, confirmación, más confirmación que esta es imposible, Edgardo. Sí, así es. A ver, secuencia de todo esto. Hoy al gobierno le llega la información de que estaban avanzadas las negociaciones de Massa con el PJ. En este momento está entrando una delegación del PJ con Gioja a la cabeza en las oficinas de Massa donde va a haber una conferencia de Massa a las 4 de la tarde. El gobierno, consciente de esto, quiso ganarle de mano a Massa y su anuncio teniendo en cuenta la polarización que se venía en todo esto y por eso le pidieron una definición a Miguel Ángel Pichetto sobre el ofrecimiento a la candidatura. Se pusieron de acuerdo en que la información primero iba a ser difundida por la Casa Rosada, por eso estos trascendidos y después la información que se confirmó desde el propio gobierno nacional. Quedaron con Pichetto, aunque Pichetto va a hablar con los periodistas en un ratito en el Senado de la Nación. Habrá que ver si antes o después de Massa, pero lo concreto es que estaba esperando Pichetto para hablar. Este estuit que estás leyendo en este momento, que es el de Mauricio Macri, donde dice que Pichetto es un hombre de Estado que con el correr de los difíciles años de gobierno no supo conocer y respetar de su compromiso con la patria y las instituciones. Con el radicalismo se habló de todo esto porque caída la figura de Sanz. Había muchas internas dentro del radicalismo para ver quién podía ser el candidato y como el radicalismo le había pedido que abra Cambiemos al gobierno, el gobierno considera que con la figura de Massa se abre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!